...esta jornada ha tenido lugar en las casas con sus historiales... ...la entrega de premios del primer certamen... ...de escaparates del Carnaval de Badajoz... ...esta edición la ha ganado la mamarracha vintage... ...nosotros sin duda hemos intentado hacer un guiño... ...al Carnaval del Teatro ¿no?... ...a las murgas ¿eh?... ...que es reivindicación, es crítica social... ...humor satírico... ...y así lo hemos representado en el escaparate... ...porque nos había tocado una murga... ...y dijimos pues que mejor que esto ¿no?... ...un tema candente de la actualidad local pues... Hubo un momento de colapso mío, personal... ...cuando lo estábamos montando que dije... ...¿y si lo quitamos?... ...¿y si lo quitamos?... ...y el otro muerto de risa... ...es igualito, míralo, míralo si es igualito ¿sabes?... ...pero luego a ver, dijimos ¿qué ha pasado?... ...nos ha tocado una murga... ...¿qué es lo que ha pasado en el ayuntamiento... ...o localmente?... ...y dijimos pues a por esto vamos... ...y es lo que hay que hacer claro... ...al final pues el cambio de chaqueta del alcalde... ...de un partido a otro... ...y representado... ...como las murgas hacen en el teatro... ...al final representar un espacio... ...el alcalde en su despacho... ...con los cuadros del rey y tal... ...lo típico que hay en un despacho... ...con las banderas y tal... ...y bueno, en el suelo está su pasado... ...su partido pasado de ciudadano... ...y luego él lleva en la mano una carpeta... ...modo fan... ...con todos sus nuevos referentes del Partido Popular... ...sí, sí, sí, nosotros había... ...como él lo ha dicho antes... ...hubo un momento de pánico... ...pero al momento dijimos... ...no mira, si un alcalde de Badajoz... ...una ciudad carnavalera... ...no se toma bien este tipo de crítica... ...este tipo de escaparate... ...va mal la verdad... ...entonces para adelante y ya está... ...cuando vimos la repercusión que tuvo... ...pues obviamente nos alegramos... ...la verdad es que la repercusión ha sido brutal... ...ha sido gente constante... ...pasando por la tienda... ...haciendo fotos, compartiendo redes sociales... ...bueno yo creo que la iniciativa es bastante positiva... ...porque hace que los comercios de Badajoz... ...tengan un colorido diferente... ...y todos se involucren en el mundo del carnaval... ...y más haciendo en Badajoz... ...interés turístico internacional... ...así que bueno, la imagen yo creo que ha sido muy positiva... ...y bueno, por el premio agradecido... ...porque también a las comparsas como a las Murgas... ...nos han apoyado y la verdad que... ...que encantado de tener un premio".